¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Cuarto? ¿Cuarto programa? Quinto. ¿Quinto? No. ¿Cuarta temporada? ¿Quinto programa? No sé, una tertulia más. Da igual. Sí, ¿para qué haces cuenta si podemos seguir platicando de libros? Y eso es muy importante. Exactamente. Y seguir platicando de libros, justo como hemos prometido, vamos recuperando la conversación con todos ustedes, aunque también ahí de manera escrita hemos estado respondiendo y hemos estado agradeciendo muchísimo a todos ustedes. Por ejemplo, María Eugenia López, que nos decía que estaba leyendo, quizás siga leyendo, a José Agustín Vida con mi viuda, un libro de suspenso bueno y complejo, pero que me tiene muy entretenida. Y preguntábamos, preguntábamos justo al programa anterior, el programa, hace algunos programas, el programa con Goran Petrovich, preguntábamos acerca de qué harían ustedes si tuvieran un papel privilegiado, una hoja que solamente pudieran usar una sola vez, una vez especial. Y la misma María Eugenia nos dice, si tuviese un papel único y fino para escribir, redactaría lo siguiente, me gusta caminar hacia adelante y hacerlo con gusto. Y pone una carita feliz. Antonio3366 nos dice, es bastante refrescante escuchar a este par. Vaya que hace falta contenido de cantidad como este, es que no nos conoce. Noé Velasco, estoy leyendo algo brilla como el mar de Kawakami Hiromi, de Hiromi Kawakami, maravillosa. Ojalá puedan seguir más el trabajo de esta escritora japonesa que es fantástica. Y por acá nos está diciendo Amelia Castillo, muchas gracias por este programa, aunque lo tengo que ver de manera diferida, no importa. Y a propósito del tema, hace poco leí La Sangre de los Libros de Santiago Posteguillo, me conmovió mucho y claro, está retomando el tema de programas anteriores, que fue la entrevista con Goran Petrovich y hablar de merecer o no merecer el papel. Manuel M. nos dice, ahora estoy leyendo Justicia para erizos, me está costando trabajo comprender, ese sí no lo conozco. Mándanos más datos Manuel para saber, capaz que está buenísimo, capaz que no, capaz que un montón de cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es echarle una ojeadita. Nos dice también Amelia que está leyendo a García Márquez, historia de un, no, perdón, está leyendo a Mario Vargas Llosa con García Márquez, historia de un deicidio. Recién terminé de leer Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, qué buen libro. Saludos desde Guadalajara, nos dice Lolu GDL1446, un gran libro, ¿no? La tuvimos aquí hace algunas temporadas. A mí es uno de los libros que más he recomendado. Con Cadáver Exquisito me pasó lo mismo que con tan poca vida, que o me amaban y me decían que era la persona más maravillosa por haber puesto ese libro sobre la mesa de su buró, o me detestaban y me miraban con un poco de. Yo a mis alumnos a veces. De sospecha. A veces se los dejo y me preguntan, pero ¿por qué no los dejaste? Les digo, pues es un libro sabrosón. Es buenísimo. Sabrosón. Ana María del Carmen Madorram dice que nos manda saludos desde Puebla hasta Puebla, también mandamos muchos, muchos abrazos. Y Lía M. Alonso nos dice que extrañaba mucho este programa, pues aquí estamos, aquí seguimos. Aquí seguimos y vamos a estar conversando con ustedes Tertulia a Tertulia y el día de hoy ya van a ver que vamos a tener un programa que les va a encantar. Vamos a hablar de dobles de cuento. ¿Qué será eso? Arranquemos con la Tertulia. Pues el tema del día de hoy es dobles de cuento. Bueno, es que cuando, a ver. Yo ya le dije, tu tarea va a ser titular, porque además he de decirles a todos los que ahora nos están viendo que es un problema, siempre son un problema los títulos de las novelas de Jorge Alberto. O sea, la historia de las cosas perdidas es de los títulos que más éxito han tenido entre su comité editorial, porque a los demás sí le hemos tenido que decir, no, de veras no. O sea, de veras no se va a llamar así, de veras no se va a llamar así. Fue con amor tu hija que además tenía un título previo que era mucho más feliz que yo, pero el título original era Perigeo y no me dejaron. Un gran título Perigeo, ¿a poco no? Entonces ahora, para que le sirva de ejercicio, le pido que titule todas las títulos. Lo has hecho muy bonito, me ha gustado. Dobles de cuento está bonito. Pero dobles de cuento, pues a ver, explícate. A ver, lo que pasa es que había dos asuntos, porque que tienen que ver con el autor al que vamos a entrevistar al rato y demás. Y lo primero es que es un libro de cuentos, ¿no? Entonces no quería meterme a otros lugares, a las novelas ni nada. Eso queda claro. Y el asunto de los dobles es que hay algunos de los cuentos en el libro de Adán Ramírez Serret, que es Olor a lluvia, en los que trata el tema del doble de una manera muy peculiar. Un doble que además a veces podría o no ser él, un doble que podría o no ser un personaje al que se está refiriendo el narrador, un doble que podría o no ser otro personaje relacionado con el personaje del cuento. Entonces esas posibilidades, porque además hay un montón de literatura de dobles. Hay muchísimas. Hay en novelas muchísimo más extensas, en juegos de significación que al autor le gusta meterse, etc. Hay un montón de literatura. Hay un montón. Y ahí el término este que siempre se me va, que está en alemán, a veces. Dopen. Tú puedes. Bueno, no va a poder. Existe la palabra socias en español y demás. Sí, sí puedo. Pero en realidad el asunto es que el pretexto, uno de los pretextos en el libro de Adán, porque no es un libro solo de cuentos de dobles, pero uno de los pretextos es justo el doble y pensamos en... Doppelganger. Eso. Y pensamos, o pensé, que lo acotáramos un poquito y no nos fuéramos solo con cuentos. Lo que pasa es que no necesariamente traes un cuento, pero bueno, eso ya se verá. Dobles de cuentos, ustedes cuéntenos también ahí en el chat qué dobles de cuentos se acuerdan ustedes. Por ejemplo, El Hombre Duplicado de José Saramago, un evidente que es Dr. Jekyll de Mr. Hyde, que es un evidente también en la literatura. No, no sigas pensando. Mejor vuelve a decir la palabra en alemán. Doppelganger. Eso. Te parece que ya... Ah, bueno, y la otra cosa importante es que ya nos vamos a ir a las primeras palabras. Ya nos vamos a ir a las primeras palabras porque ya viene un versus que se va a poner muy intenso porque son dos pesos pesados. Pero antes, Jorge Alberto, les quiere decir qué les va a regalar. Tenemos tres huerfanitos diferentes. Tres huerfanitos diferentes para quien adivine primero y nos mande el mail a las 10 de la mañana de mañana. Jueves. Jueves. ¿De qué primeras palabras está...? ¿De qué libro está leyendo las primeras palabras, Mayra? Tenemos Cuentos extraños para niños peculiares de Ransom Riggs, que es como un clásico sobre otro clásico, ¿no? De estos libros que gustan mucho. Nos vemos ahí arriba de Pierre Lemaitre. Una de esas novelas que mi mamá dice que tiene que leerla y luego darse un espacio por reposar. Y el lugar donde estuvo el paraíso de Carlos Franz. Cuéntenos, ¿qué novelas los han dejado así verdaderamente drenados que dicen de verdad me tengo que ir a ver caricaturas, los pitufos, alguna cosa por el estilo? Mi mamá siempre vota por Lemaitre. Siempre, sí. Es uno de los que te deja súper, súper drenado porque sí es muy perverso. Ahí están estos tres huerfanitos. El correo está apareciendo por ahí, estudio ve arroba sin embargo punto MX para que manden mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué título es el título que arranca con estas primeras palabras? Quiero dar una pista para las primeras palabras que va a decir Mayra. Yo lo leí una mañana en que estaba tomando un jugo de naranja. Dada la incapacidad de Mayra de decir... Debo decir que el libro del que va a leer Mayra justo ahora fue escrito originalmente en alemán. Doppelganger. Que además yo, o sea, regreso a la palabra como si leyéndola. Sí, ya supieras cómo te dice. Ya estoy garantizada que lo estoy diciendo bien. Pero bueno, al menos no le estoy poniendo una N donde no va. Bueno, el libro que vas a... Ah, sí. Fue escrito en alemán originalmente. Introducción. Para contar mi historia he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más hasta los primeros años de mi infancia. E incluso más allá en la lejanía de mi ascendencia. Los poetas cuando escriben novelas suelen hacer como si fuesen Dios mismo y pudieran abarcar con su mirada toda una historia humana. Comprenderla y exponerla como si Dios mismo la relatase, sin velo ninguno, revelando en todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así como tampoco los poetas. Pero mi historia me es más importante y es la historia de un hombre. No la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier otra forma, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy se sabe menos que nunca lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo. Y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres, cada uno de los cuales es un ensayo único, precioso de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que individuos aislados, si cada uno de nosotros pudiese realmente ser borrado por completo del mundo por una bala de fusil, no tendría ya sentido alguno relatar historias. Pero cada uno de los hombres no es tan solo el mismo. Es también el punto único, particularismo, particularismo dice así, importante siempre y singular en el que se cruzan los fenómenos del mundo. Solo una vez de aquel modo y nunca más. Ahí están las primeras palabras que además al margen de... Y sí, lo leí de adolescente una tarde. Al margen de tener un pretexto, una dinámica ahí simpática para que ustedes puedan adoptar uno de los tres huerfanitos. También la idea es que capaz que se les antoja por el arranque y van después a buscar esa novela y pues trabajo hecho en la tertulia. Eso está muy bien. Labor completa. Es el asunto de recomendar libros. Pero ahora vaya usted picándole a Tim Jorge Alberto que ya vamos al versus. Versus. Pues con los dobles de cuento que aquí dice el caballero. Ahora sí me puso a parir chayotes para poner aquí el versus sobre la mesa, pero traigo un peso pesado. No va a dar manera. Aunque te traigas tú al grandote, no importa. Voy a ganar. A ver, tengo que decir un par de cosas. Lo primero es que aunque en la portada del de Mayra dice cuentos, yo creo que lo que va a recomendar es una novela y eso la descalifica. Está mal, está mal. Lo segundo es, vea el libro que trae Mayra, vea el que traigo yo. El mío está prácticamente deshecho de tantas lecturas. El mío es portable. Empiezas tú o empiezo yo. Pues tú estás ahí, antes de que se te caiga a pedazos, por ejemplo. Y lo peor es que tengo varias ediciones de este libro. Ah, o sea, te trajiste la más para dar, para dar. La que más quiero. Para dar lástima. La que más quiero. Para que feo. La que más quiero. Qué feo. La que más quiero. Esta está subrayada y cosas así. Para dar lástima. A ver, yo creo que Cortázar tiene varios cuentos sobre el doble. Varios. Hoy quiero poner uno sobre la mesa, que no es de los más conocidos. Tampoco me traje el más desconocido, que también me gusta mucho, pero nada más podía yo escoger uno. Hoy traigo uno que viene en todos los fuegos del fuego, que se llama la isla a mediodía, que se trata de un sobrecargo de un avión que se llama Marini y que todos los días, bueno, hacen la ruta de Italia a Irán, creo. Hoy de Irán a Italia y que todos los días cuando va de ida sobre el Egeo, se asoma por la ventana y ve una isla, la isla a mediodía, la ve, tiene forma de tortuga, empieza a averiguar cosas, se empieza a obsesionar con la isla. No sabe bien cómo se llama, además, así a vista y en esa época y sin GPS y todas esas cosas, hasta que averigua qué es silos o gilos, se escribe con X a saber cómo se llama y además lo más probable es que no exista. Y entonces empieza a obsesionar con ella y piensa, yo lo que quiero es ir a conocer la isla. Y va a conocer la isla y cuando está en la isla es testigo de un accidente aéreo. Y lo malo del cuento que yo traigo es que no puedo decir absolutamente nada más porque es uno de esos cuentos de Cortázar a los que yo he tendido en los últimos años a clasificar como cuentos de límite. Límite entre lo real y lo fantástico, límite entre las posibilidades que hay, límite entre lo que sí sucede y lo que no sucede. Dentro de estos cuentos está, por ejemplo, la noche boca arriba, continuidad de los parques, vientos alicios, todos esos suman junto con la isla mediodía, en donde también hay un mecanismo similar y en el que uno evidentemente se sorprende, se pone tristísimo y piensa mucho en el doble, en un cuento. No trae igual. ¿Qué pasa? Pues no entiendo qué pasó. No, no te puedo decir qué pasó porque les he hecho a perder el cuento a todos, pero corran y lean el cuento porque es una maravilla de cuento. Híjole, pues sí corran y leanlo, pero a ti, Mayra, claramente. A ver, dos cosas. Vienen todos los fuegos del fuego, vienen cuentos completos uno junto con otros dos de los que dije, junto con la noche boca arriba y continuidad de los parques. El otro viene en cuentos completos dos. Y el que va a decir, Mayra, también está editado solito. También está editado solito con los queridos editores de Era, Aura, que tiene razón Jorge Alberto, o cuento o novela corta, o bueno, se ha dicho tantas cosas. Ya, la descalifica. Estás mal, pobrecito. Pobrecito porque no traes rival, pero bueno. Pobre Cortázar, si supieras lo que te están haciendo. Pero bueno, Aura, que es este gran clásico que seguramente muchos de ustedes conocen, que hablando de primeras palabras, son de las primeras palabras que probablemente tenemos muy claras, así como la de Aureliano Buendía, ¿no? Lees ese anuncio, una oferta de esa naturaleza, no se hace todos los días. Lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Esa segunda. O sea, yo puedo abrirlo y leer también. En Aura, y que es uno de los textos más perfectos que hay, es uno de los textos más perfectos, sin duda, de Carlos Fuentes es el más perfecto. Esta novela en donde el personaje, este tú al que todo el tiempo el narrador se está dirigiendo, este hombre que mira justo en el periódico un anuncio de trabajo que parece que está escrito para él. Y entonces va a esta calle de donceles, que se convirtió también en un clásico a partir de este cuento, de esta historia. Va a la calle de donceles y el trabajo parece muy simple. El trabajo es trabajar, valga la redundancia, sobre los archivos de un coronel que ya falleció y poderle ayudar a la viuda a escribir las memorias de este coronel, el coronel Llorente. Pero lo que no sabe es que se va a encontrar ahí con un doble, con un juego doble, un juego doble que tiene que ver con la mujer, la anciana, la viuda que está pidiéndole esto. Y una mujer preciosa, una mujer de ojos verdes, que es guapísima, que es muy atractiva y que lo vuelve loco. Claro, si seguimos avanzando, les destrozo la historia, pero lo que es cierto es que todo el tiempo hay un vaivén y una danza, cuando están juntas las dos mujeres, en el vaivén y en la danza están haciendo prácticamente los mismos movimientos. Y él al principio no se da cuenta, nosotros como lectores sí, y poco a poco, pues ese vaivén y esa danza se va a convertir en la resolución del misterio que hay detrás de Aura, de esta historia, que además tengo que decirles que esto, al margen de que por supuesto van a votar por mi Tim Mayra con Aura y Carlos Fuentes, que el audiolibro que se rescató hace algunos años es el audiolibro que grabó Carlos Fuentes con su voz, pues en los 90 yo creo, 2000 puede ser, no me acuerdo, no me acuerdo, así ya bastantes años, lo grabó con su voz y también hay ciertas intervenciones hacia el final de la historia en donde Natasha, su hija, hace la voz de Aura. Se hizo siete paginitas y lo mejor es que si lo convence, imagínese, lee seis o siete paginitas, puede hacerse todo el libro y entonces lee 50, 60, 70. Este cabe en la bolsa, trae también cuentos sobre, claro que sí, has visto mi bolsa, cuentos sobrenaturales de Carlos Fuentes, también trae unas cosas maravillosas y de paso al final se topa con el cuento que hoy va a ganar el Versus, que es Aura de Carlos Fuentes. Entonces, no se diga más, no se diga más, no se diga más sobre todo porque nos vamos a la entrevista. Nos vamos a la entrevista. Está con nosotros Adán Ramírez Serret, que ustedes o ya lo escucharon con la querida y admirada Denise Merker, o con Pamela Cerdeira, o con el querido Leo Zuckerman, que haciendo, pues hablando de libros, criticando libros en el mejor de los sentidos, reseñando libros, o quizá ustedes ya formaron parte de algún club de lectura o algún taller en el que nos habla, por ejemplo, en los más recientes de un personaje ahí menor como Roberto Bolaño y su literatura, ahí nos da una, pues una entradota y le podemos dar el golpe a un escritor tan maravilloso como este chileno. Pero ustedes no saben y él también nos va a contar que Adán Ramírez Serret además ha hecho cantidad de cosas relacionadas con los libros. Bueno, editor, has sido librero, has cargado caja. Sí, he cambiado, he ayudado en mudanzas de editoriales. Mi primer trabajo. O sea, con si nos mudamos. Es claro, por favor. No ayudo mucho, pero los divierto bastante. Ok, elisar. Que eso, podemos hablar. Mira, este libro es maravilloso. Adán, tienes que moverlo, no hablar de él. Y me empecé a mudarse en un día. Sí, hay 14 días. Bueno, empecé como bibliotecario, fíjate, en el 2000 en la biblioteca de Francisco Toledo en Oaxaca. Soy oaxaqueño. Entonces, me gustaba leer, digamos, un poquito más de lo normal, pero ahí en esta biblioteca entraba a las 9 de la mañana y salía a las 2.30 de la tarde. Y un día dije, si me dedico a leer todo el día que pasa. Y así me convertí en alguien que se dedicaba como trabajo a leer. Y entonces, pues bueno, bibliotecario aquí en la Ciudad de México. Fui librero también y he sido también mensajero en algún momento. Casi todo lo que tiene que ver con los libros me ha llamado por vocación, pero también porque se me ha atravesado en la vida. Entonces, me encantan las dos vertientes. En la calle de acá atrás, lo hablábamos la otra vez, compran papel viejo. Entonces, quizá en un huequito que tengas puedes trabajar un rato ahí. También, claro, porque además, fíjate que uno de los fetiches que tengo muy fuertes es oler el papel. Me encanta el papel, los periódicos, los extraño, horrible. Pero cualquier libro lo primero que hago cuando me lo dan es... Oler, oler. Que nada más dice yo, porque no me dedico a leer libros y se dedica a leer libros, pero más lindo todavía se dedica a hablar de ellos. Entonces, eso es algo que a todos nos ha tocado en algún momento, quizá en alguna presentación también han estado por ahí. Y Adán es quien da las palabras, quien hace pedazos de libro en el sentido positivo, quien lo disecciona para todos ustedes. Pero hoy vamos a hacerle la tortura. Con olor a lluvia. Petricor. ¿No? Petricor con olor a lluvia. Este libro de cuentos. No sé si quieras comentar algo antes de que arranquemos de lleno con la entrevista. Bueno, que a ver, sí es un libro de cuentos, pero yo tengo ciertas sospechas. Está dividido en tres partes, está dividido en tres partes, más un prólogo, cosa extrañísima, pero de eso también platicaremos un poco. Y que son cuentos, casi todos protagonizados por un narrador en primera persona, casi todos, no todos, que suceden en lugares que conocemos y que nos quedan cerca. Muchos suceden en la Ciudad de México, al sur, somos sureños, entonces quizá nos identificamos mal. Y algunos otros suceden en Oaxaca. Y no quiero adelantar muchísimo porque justo hay algunas preguntas que le queremos hacer. Bueno, empecemos por el prólogo. Un libro con prólogo. Un libro de cuentos con prólogo. De un autor vivo. De un autor vivo, exacto. Porque traíamos de Cortázar trae prólogo, pero bueno. Claro, de Mario Vargas Llosa nada más y nada menos. Fíjate, lo que pasa es que es una editorial argentina, entonces en muchos sentidos dijeron cómo lo va a recibir de un autor, bueno, que no les va a decir mucho. No es que aquí tampoco sea tan relevante. Y me dijo, oye, si le hacemos un prólogo y además que tenga un título que no sea uno de los cuentos, porque yo había pensado pues que fuera alguno de los cuentos el título, uno está formado así. Pero me pareció una buena idea tener una introducción y pensé en un amigo que quiero mucho, un escritor que admiro muchísimo, que es Gastón García Marinozzi. Y como a ella se le ocurrió, pues yo la verdad soy una persona que siempre digo que sí. Y me encantó que hiciera el prólogo Gastón. Creo que sí, es algo anormal, ¿no? O sea, no es lo usual que dentro de un autor vivo, que sea su primer libro, venga un prólogo. Normalmente es para una asimilación, creo que la etimología, no sé si es una falsa etimología, pero me gusta, que es el pro, ¿no? Que utilizan los abogados pro bono, pro logos es a favor de logos, de lo que va a venir ahí, ¿no? El para rayos que decía Borges. Y me gustó muchísimo lo que escribió Gastón. Y también pensé que no tuviera el título de uno de los cuentos, podía dimensionar más el sentido de un estilo, pues no sé si una poética, pero de un estilo o de un lugar, ¿no? Como una atmósfera. Y esa atmósfera es algo que me ha encantado como oaxaqueño. Es la lluvia siempre. Oaxaca llueve poco, entonces cuando llueve es como un milagro. Bueno, a ver, amigos de Gastón somos todos. Todos, y lectores de Gastón. Y lectores de Gastón. Lo que yo decía justo ahora que estaba como presentando Lorayuvia es que, y también lo dice Gastón, por cierto, en el prólogo, podría ser un libro de cuentos, pero podría no ser un libro de cuentos, también podría ser otra cosa. ¿Qué opinas de eso? Bueno, fíjate que yo trabajé desde hace mucho escribiendo, ¿no? Desde los 17 años que entré a la biblioteca, empecé a publicar en una revista, Gacetita que había ahí de Francisco Toledo, en las revistas de Oaxaca. Y algo que encontré en Bolaño, ¿no? Porque me comparé con él, sino que vi que es algo que me gustó y a mí me sucede, es escribir durante buena parte de tu vida, un poco para destruirla, para ser una parte inventada, para ser una parte alternativa. Y durante toda esa parte de mi vida que me he dedicado a leer, también he estado en la academia, he sido periodista, he estado escribiendo. Entonces, es un lado, digamos, otro, es un lado de la imaginación. Y dentro de ese están muchos de los personajes de este libro. Entonces, yo tengo tres novelas no terminadas, pero sí muy adelantadas en donde están los personajes. Digamos, estos cuentos se me fueron cayendo un poco de las manos, son orígenes que me llevaron a otro lado, pero también son partes alternativas de otros textos más largos. Entonces, es un poco estos juegos, ¿no? Eso lo vuelve todavía más interesante, porque yo te lo preguntaba un poco por los juegos metaficcionales que hay, por cierta propensión a pensar en lo autobiográfico y cosas por el estilo. Y para no ir lejos y hablar de esto que también decía yo hace rato, y ponernos un poco técnicos, si hay mucha primera persona, casi todo es primera persona, ya sé que no todo, que hay dos o tres que están en tercera, te acomoda más. Es que esa primera además, y justo en nuestros días, que parece que ya se está llevando a cabo esa transición, en donde antes casi toda la narrativa era en tercera, y luego en primera ahora, cada vez es más en primera, y menos en tercera por este asunto que tiene que ver con que la primera es la voz de las redes sociales y demás. Hace que uno piense en el autor de inmediato, hace que uno piense en Adán, que además va caminando por lugares donde yo he visto caminando Adán, y etcétera, etcétera. ¿Por qué te acomoda más esta voz narrativa? Fíjate, los dos primeros relatos, tanto Zoom como La muerte de Pedro, son los únicos que tienen algún sentido autobiográfico. El de La muerte de Pedro es algo que sucedió tal cual. La primera persona que conocí que se murió en el campo en Oaxaca y que ese día que se murió me hablaron mis vecinos, salimos al campo y empezaron a caer truenos, y yo dije, y un amigo de al lado dijo, es porque se murió tal persona, ¿no? Yo dije, ¿acaso eso sucede cada que alguien muere, no? Ese es el primer relato, esos dos primeros que tiene el autobiográfico. Todos los demás son completamente ficticios. Y esa primera persona, me gusta pensarla, o sucedió más bien sin que yo me diera cuenta, inventándome alter egos que ni siquiera yo sabía que existían hasta que existieron esos cuentos. Es decir, tres personajes son los narradores allí, que son los que luego pueden estar en otras novelas. No se dice explícitamente qué son, pero hay, sobre todo, uno es un narrador en especial, digamos, uno es oaxaqueño, otro es chilango, son los que se mueven allá adentro. Entonces, de alguna forma tuve que desplegarme yo, después de vivir 16, 17 años en la Ciudad de México, pues ya también hay una nueva persona que es chilanga, ya no solo soy el oaxaqueño. Entonces, creo que es esta forma de desplegarte, de ser como otros tú que te ayudan a narrar historias que se te ocurrieron por completo, que son plena imaginación, sin embargo son parte de ti, me parece. Oye, el día de hoy estamos hablando en la tertulia de los dobles en la literatura, y estamos hablando justo de este programa que hoy se llama Dobles de Cuento. ¿Vas a decir la palabra? No, voy a decir Doppelganger. Ok. Te fijas, no está editado, si lo dije solito. Bueno, y hablemos de algunos temas recurrentes, y en la obra, en Olor a Lluvia, hay, está presente también como sombra el tema del doble. Por supuesto, tiene que ver con esto, con estos despliegues, lo que decía Antonio Machado, heterónimos del ser, digamos, no tan profundo, no tan brutal y nunca inigualable como Pessoa. Sin embargo, creo que es interesante cuando empiezas a escribir que te conviertes en otras personas, ¿no? O sea, te vuelves loco, aunque seas una persona cuerda, o te vuelves loco racionalmente, o la razón de la sin razón, en fin, ahí está el libro de Cervantes. Y en específico el cuento que está aquí, que aparece el doble, el título que se llama Lleguas de la noche, viene en este, lo supe la etimología por Borges, en este libro Siete Noches, que es lo que quiere decir Nightmare, como las yeguas de la noche, se habla de qué es una pesadilla, por qué la sentimos así. Y entonces, ahí me pasó que tuve una relación muy fuerte siempre con maestros muy importantes, desde mi abuela, que fue una persona que era muy culta, desde Francisco Toledo, con quien trabajé muchísimo, con Emilio Carvallido también. Ay, tipo. Entonces, me pensé en este cuento, cuando eres el alumno, cómo te puedes empezar a convertir, y cómo él quisiera también ser tú, porque creo que cuando eres alumno, se mueven tensiones muy interesantes, al menos para mí, y es que tú tienes la juventud y la vida por delante, ellos tienen todo el conocimiento y el prestigio del mundo. Entonces, como que ellos tienen lo que tú aspiras, pero también tú tienes aquello que ellos tienen. O sea, hay una pelea inevitable. Inevitable. Entonces, ¿qué tanto te puedes, y qué tanta es esa influencia ya desde la ficción, cuando alguien es tú, ¿qué tanto uno se puede convertir en Francisco Toledo, o en Emilio Carvallido, o en estos grandes maestros que tienes, que dices, a lo mejor ya me transformé en ellos, sin darme cuenta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Creo que esa es una pregunta muy fuerte del doble, y el cuento, el poema de Henrik Haine, es espectacular, que se ve en la luna y ya no sabe bien quién es. Bueno, y eres libros también, y se nota. O sea, hay libros, hay lecturas, es imposible. Tu casa es un tiradero. Mi casa es un absoluto tiradero, un desorden feliz, como el de José Emilio Pacheco, en su... Sí, creo que es algo inevitable, me gusta lo que decía Fray Luis de León, de sus poemas, que se le cayeron de alguna forma de las manos. Creo que estos cuentos en específico, no me enfrenté tanto a la página en blanco, en el decir, hoy tengo que escribir un cuento, sino más bien a veces fue, siento vacío, frustración, angustia, o inspiración, y a partir de ahí salieron esos cuentos, más que decir, quiero hacer un cuento específicamente sobre esto. Entonces, al vivir yo, estando desde librero, mensajero, bodeguero, no a bodeguero, pero sí he ayudado en las bodegas, como decíamos, pues mi vida es libros, y creo que a lo mejor en algunos otros textos podría yo tocar temas que no fueran librescos, sin embargo, estos primeros 40 años de mi vida han estado habitados todos por libros, entonces... olor a lluvia tenía que... olor a lluvia tenía que... tenían que tener una habitación. Exacto, tenían que tener una habitación. Quiero entrar a una pregunta tremendamente técnica, voy a utilizar una palabra súper, 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 súper complicada de teoría literaria. Sí, doppelganger. Además, tú quizás es alemán, ¿no? Nur ein bisschen, solo un poquito, ¿Y cómo se dice? Doppelganger. Ah, no, no he estado tan mal, porque ganz es caminar, entonces doppelganger, el que camina doble. Ok. Doppelganger. Doppelganger. Bien. No soy un experto, los alemanes se rían de mi pronunciación, porque la lengua que más hablas después del español es el francés, entonces dicen, ja, hablas como francés. Es que, no, lo que pasa es que tú siempre has tenido, y más bien, tú tienes un tono muy dulce, entonces no hay manera de que... Es alemán. Es es, es es nicht französisch, es es deutsch, Hitler. Nein. Si tenemos subtítulos. En este momento. En este momento, ya. Ah, sí, la parte muy técnica, pero quiero poner un antecedente, porque a mí me sucede, y no sé si me sucede, porque también me dedico a los libros, si me sucede por algún defecto de personalidad que acepto como propio, o si me sucede por, pues, porque uno escribe. A lo que voy es que, la parte técnica es que tus libros, tus cuentos tienen una consistencia muy linda, y consistencia, ya sé que no es un término literario, me refiero a que la mitad de las cosas, generalizo, pero la mitad de las cosas en tus cuentos, le suceden a tus personajes, y la otra mitad las imaginan los personajes. Entonces, es alguien que mientras va caminando para llegar a, y es ahí donde me pasa lo mismo, va pensando en todo lo que podría suceder, en todo lo que no podría suceder, en todo lo que sucedió, y entonces se va creando una historia con muchísimos más niveles, y como que se va ampliando, y yo me pongo muy contento, porque así me pasa igualito, pero que tiene que ver incluso con esto que probablemente dices con mayor claridad en el cuento del Quijote, de realidad y locura, simple deseo, todo este proceso de imaginería sobre la imaginería que ya es el propio cuento. Claro, creo que lo que sucede de las mayores virtudes de la lectura, es que te hace tener un imaginario que es igual de real que el que está aquí enfrente, entonces creo que gracias a eso no conoces el aburrimiento, y es tan real lo que te puede suceder en un sueño, lo que te puede suceder imaginándolo, o platicando con alguien, de aquello que pudiste haber hecho, o que quieres hacer, que lo que sucede puede parecer muy perdedor, desde un punto de vista de Elon Musk, pero creo que esta parte de tener un universo interior, es de las grandes riquezas que uno puede tener en la vida, creo yo, entonces sí, precisamente Jorge Alberto, eso a mí me hace muy feliz, y siempre me han gustado esos dos lados de la realidad, de la vida, que creo que no se contradicen, aunque pareciera que sí, es decir, como este poema de Quevedo, de Ay, Dorelia, soñé que tirelo, ¿no? Y que dice, y cuando soñé, y cuando estuve muerto, estuve más vivo que nunca, o estuve vivo, y cuando estuve vivo, cuando estoy vivo, estoy muerto, es decir, esos dos mundos del sueño y de la realidad, esa oposición, creo que no se niegan, y los dos los puedes disfrutar, tanto estar con alguien, que fue tu pareja tanto tiempo, o aquella persona con la que soñaste toda tu vida, o el país, o lo que sea. Olor a lluvia, de pronto también parece como un reto a los lectores, o sea, hay juegos con los personajes, de pronto se van entrelazando personajes, lugares, como que, a ver, lector, pon atención, ¿no? ¿Querías también ponernos a prueba, no ser indulgente con el lector? Siempre he disfrutado muchísimo los textos desde Balzac, o los propios griegos, Bolaño, donde, Benito Pérez Galdós, donde los personajes se mueven de unos libros a otros, digo, las novelas de detectives, por eso son tan hermosas, ¿no? Que tienes, de repente, ah, este era el que le pasó esto, no está, yo creo que siempre son guiños divertidos, y además, creo que le dan dimensiones a la narrativa, le dan una vuelta, una matrushka más, ¿no? Si en general es una, dos, tres, y ahí está el otro personaje, ahí quitas como otra muñequita, ¿no? Entonces, creo que esos juegos narrativos, a mí siempre me han apasionado, o sea, descubrir que en Pérez Galdós estás leyendo Fortunata y Jacinta, y de repente aparece Torquemada, y vas a la biblioteca y Torquemada, uno, dos, tres, tres tomos de Torquemada, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas me fascinan, que los personajes, justamente, creo que es esto que acabas de decir, Jorge Alberto, que estos personajes, que están en los libros, forman parte de tu vida, bueno, y eso lo dijo Oscar Wilde, que la peor tragedia de su vida, y es un gran chiste, fue la muerte de Luciano Rumpebre, el personaje de las ilusiones perdidas de Balzac. Sí, sí, pasa. Bueno, Adán, y las mujeres, esas mujeres tienen un montón de inalcanzable, sobre todo incomprensible, son así como entidades, que incluso llegan a lo abstracto, que me da la impresión que además es por este proceso de idealización de los personajes, que tiene que ver con esa fantasía de la que ya hablábamos, ¿no? Claro, creo que por ejemplo el de las mañanas con el Aya, que es el cuento más romántico, no me había dado cuenta, pero termina en el momento que puedan tener algo físico, y ahí ya no importa para la narrativa, y esa es la vida, y esa es la gente feliz, creo que muchas veces... Asúmese a su ventana, y lo que a quien vea... Pero que además es una... Claro, pero el Aya es un personaje que ni siquiera entiende el protagonista, que tiene algo como de fantasmagórico, como de... Hay muchísimas más dudas alrededor de ella. Claro, creo que en general la literatura es de la soledad, de cierta infelicidad, o de cierta... No tener aquello que estás deseando, la dificultad. Si tú conoces a alguien, hablas con esa persona que te gusta, y ya tienes algo, pues ya no tienes nada que contar, o se lo cuentas a ella, tu pasado, lo sé. En cambio, esta imposibilidad de sí, justamente ese cuento, creo que es ese... Fundamente en el... ¿Qué pasaría si en esa casa viviera una chica que te gusta, pero no te puedes acercar? Y aparte ya le pones el nombre de gente que has conocido. Creo que en ese cuento está eso. Y en otro que está un poco lo contrario, que se llama Leo Perutz, mi amigo Leo Perutz y Un Pequeño Amor, que es cuando alguien te vuelve objeto de su deseo y te imagina más bien, y tú por otra parte estás imaginando otra cosa, creo que en efecto me parece que en estos cuentos lo que hay es una serie de imaginaciones de los personajes que les impide dialogar muchas veces. Y claro, sobre lo que le decía Mayra hace rato y lo que te preguntaba, de pronto hay un estudio circular que estaba con el Aya que aparece en otro cuento. Exacto. Entonces se van como que armando esas cosas. Bueno, Adán, como entró a Tertulia y además con lo lector que eres, ¿recomiéndanos libros? Recomendemos... ¿Qué será de esta...? Para mí es muy complicado. Tengo que ver mi Twitter para ver qué he recomendado en los últimos. Pero ¿qué les gustaría? ¿Como algo reciente o libros que me han marcado en la vida? Lo que tú recomendarías hoy. O sea, si alguien llegó, oye Adán, recomiéndame un libro para leer el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Ahorita me estoy acordando de un libro que me encanta, un libro de cuentos de Bernhard Schlink, el autor de... ¿Del lector? ¿Del lector? Ajá. Que tiene una serie de cuentos, ahorita que hablábamos de la imposibilidad del amor, me vino a la mente, que se llama Mentiras de verano. Es un libro que me encanta. ¿Está en anagrama? Está en anagrama. El otro, fíjate, me invitaron hace muy poco a presentar a Eduardo Sacheri. Y entre lo que estaban hablando ahí con los fans, una fan me dijo, y mi novela favorita es Lo Mucho Que Te Amé. La mía también. Yo dije, chino la he leído. Y no dormí una noche. ¿Ya le entraste? Es fantástica. No dormí, no dormí. O sea, ese tipo de novelas de amor a mí me encantan. Además de que dices, no, ya le va a decir que lo diga, por favor, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Y qué es esto? Creo que es estas novelas para engancharte y para amarlas toda tu vida. Y bueno, esos dos, ¿qué otro puede ser? Déjame pensar. Algo que he leído últimamente y me ha encantado. Ay, perdóname por ser, es que pienso casi siempre en las clases en clásicos. Porque además, además no has contado tu formación. Sí, bueno, yo hice mi licenciatura sobre Octavio Paz, sobre un texto que se llama El Monogramático, que sostengo ahí que puede ser la única novela, por extraño que parezca, que escribió Paz con los relatos de Águila o Sol. Y ahorita estoy terminando una tesis donde veo el personaje de Octavio Paz dentro de los detectives salvajes. Y estamos con un medievalista también, que lo diga. Y también en la UAM, es una gran universidad donde ves muchísima literatura medieval. Entonces te haces experto en el CID, en la Celestina, en el libro de Buen Amor, que es una belleza. Bueno, esos libros, hablando de recomendaciones, creo que es importante ponerlos sobre la mesa. Olvídense que se los pusieron en la escuela. Y un día acérquense al libro de Buen Amor o a la Celestina. A la Celestina, para que sí lo lean, les voy a decir que no dejen que sus papás vean que lo leen. No dejen que vean jamás el contenido que hay en ese libro. Ocúltenlo. Ocúltenlo. Porque así, o digan a sus papás, la Celestina es un libro clásico español. Y ya. Y que no les digas de qué se trata. Una más, Adán. Sí, por favor. Aquí en la tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lector. ¿Cuáles son tus manías? Como lector, leo en donde sea. En mi casa puedo leer en una fuentecita que tengo, acostado, tengo una mesa en mi cuarto, tengo el estudio, leo en la sala, me salgo a leer en los cafés de al lado. Como lector, el fetiche más fuerte, bueno, tengo dos. Uno sería olerlos siempre, los libros. Esos libros que huelo y amo, no los marco nada. Pero cuando trabajo con un libro, sí lo marco todo. Porque le escribo todo y me fascina. Y no sé si les ha pasado que a veces de las mejores líneas que luego no sirven para nada, pero que más disfrutaste, las escribiste a lo Mario Santiago Papasquiaro en los cantos del libro. Y a lo dices, ¿cómo disfruté esto? Ni lo entiendo. Pero según yo era maravilloso. Pero bueno, eso puede ser. Qué bonita conversación. Qué gran libro, olor a lluvia. Para que disfruten cuentos también. Somos una tradición enorme de cuentos. Brutal. La literatura mexicana, la literatura en nuestro idioma, pero la literatura mexicana es una tradición enorme de cuentos. Adán Ramírez Cerrete en La Tertulia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mayra. Un placer, querido Jorge Alberto, querida Mayra. He sido muy feliz con ustedes. Es un privilegio siempre verles y más platicar de los libros. Y agradecido infinitamente. Vamos a lo que sigue. Seguramente, bueno, es más, no voy a decir nombres, pero había un personaje que recomendaba libros, que hablaba de libros, en los medios mexicanos, que cada vez que hacía una cita se notaba tan forzada. Sí, sí, sí. Tan forzada la cita. Es que soy un erudito y les voy a soplar ahorita todo lo que me moría ayer. A los que yo llamo enciclopedistas que se ponen a buscar en el diccionario la palabra rimbombante. Y Adán es una cosa, Adán es así, es que Adán es como un juglar. O sea, Adán va encadenando perfecta la cita, entra con una dulzura, no te abofetea con su erudición. Es fantástico. Ustedes seguramente ya lo han visto. Y lo han... En otros lados. Y han tomado nota de sus recomendaciones porque es una maravilla. Y bueno, ahí está la recomendación del día de hoy. Recuerden también que tenemos las primeras palabras, que tenemos estos tres huerfanitos que ahora Jorge Alberto va a modelar en lo que leo tres líneas de la introducción para contar mi historia de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más hasta los primeros años de mi infancia e incluso más allá en la lejanía de mi ascendencia. Estamos ahorita en vivo, miércoles en la premier. También estamos en el futuro. Es una cosa rarísima. Pero bueno, mañana jueves a partir de las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Ustedes pueden empezar a lanzar sus respuestas en el correo electrónico estudio B arroba sin embargo punto MX y los tres primeros pues se llevarán uno de estos huerfanitos. Ahorita que los puse así para modelarlos, dice la novela en que se basa la película. De ser espantosa la película. Tiene película, ¿no? No, pero de nos vemos ahí arriba que... Yo creo que le bajaron bastantes rayitas. No creo que se hayan animado. Pero bueno, ¿quién sabe? Pero hay unas imágenes que uno se queda ahí. ¿Quién sabe? Y el libro que trae ahora Jorge Alberto, el autor que trae ahora Jorge Alberto para esta sección de divulgación. Es fantástico. A mí me encanta. Sus libros tienen... Bueno, está el que va a comentar el día de hoy pero también está El secreto de las palabras creo que se llama. Creo. Y es espectacular. Así que, Jorge Alberto, divúlgala. Mayra, divúlgola. Ándele, pues. ¿Te refieres cuando hablaba? ¿Qué le hiciste a mis libros? No, yo no le hice nada. ¿Por qué está todo doblado? Cuando estaba todo doblado. Te referías a Mariano Sigman. Mariano Sigman es un referente de la neurociencia. Es un argentino que estudió en París y estudió en Estados Unidos y demás y que sabe un montón sobre cómo funciona el cerebro y justo este libro La vida secreta de la mente de hecho, voy a leerlo. Sí, sí. El subtítulo dice Nuestro cerebro cuando decidimos, sentimos y pensamos a mí me parece que es una gran aproximación a conceptos que nos permiten entender cómo funciona el cerebro desde una doble triada. Por ejemplo, el índice es muy claro, es el cerebro, el origen del pensamiento, es decir, una parte, una explicación casi casi antropológica de cómo surge el pensamiento de pronto, así, de pronto somos los inteligentes y como por qué, y ahí está explicado. El cerebro en transformación, es decir, cómo nos, cómo va evolucionando el cerebro de que somos bebés a que somos adultos, cómo es que se transforma y el cerebro educado, es decir, cómo aprende el cerebro a partir de determinados estímulos y al mismo tiempo me parece que se ocupa también de otras tres cosas, de los conceptos morales, es decir, un niño de 10 meses es bueno o malo, ¿no? Algo que siempre nos hemos preguntado y lo contesta, Sigman, el asunto es cómo lo contesta y entonces resulta que han hecho unos experimentos de lo más creativos para demostrar si son buenos, si son malos y a los tres años sabemos determinadas cosas y no, vienen explicados ahí esos experimentos. ¿Cómo adquirimos habilidades? ¿Ciertas habilidades? ¿O por qué yo tengo fea letra y cosas por el estilo? Y casi todas mis habilidades manuales. Y dudó porque yo también, entonces él pretendía que hubiera una persona a su derecha con bonita letra y se topó conmigo. ¿Y cómo adquirimos conocimientos? No todos adquirimos los conocimientos de la misma forma, no todas las formas, esta idea de, ay, no vamos a tener estímulos visuales porque son mejores para aprender o vamos, o depende el tipo de conocimiento, depende la aproximación, depende el interés, dependen de un montón de cosas y me parece que Mariano Sigman, además de que es un genio y que es experto en lo que hace. Y lo dice de una manera tan fácil. Sí, lo dice de una forma tan fácil que uno lo entiende todo, que es una maravilla. Entonces, el Divúlgala de hoy que, de nuevo, no es, al parecer, no es así una ciencia durísima. Deja de justificar. La neurociencia es ciencia y lo agradecemos. Léalo, todo lo que siempre te preguntaste sobre la mente y todo lo que ni siquiera imaginaste que podrías preguntar. ¿Cómo generamos conocimiento? Decías, ¿cómo generamos creencias? ¿Cómo generamos creencias? ¿Cómo vamos tomando una decisión? Y en función de esa decisión y lo que ocurre, ¿cómo vamos ya después? Y otra cosita que me gusta mucho. Creencias y pejuicios. ¿Cómo creemos en un montón de mitos que nos han convencido y que hemos acarreado a lo largo de toda nuestra vida? Y no es cierto eso que siempre has creído. Está demostrado científicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un libro para descubrir cosas, para confrontarnos con otras, para entender un poquito cómo funcionamos nosotros mismos. Me gusta, me gusta un montón. ¿Te gusta? Sí. Y yo no lo maltraté. La vida secreta de la mente, Mariano Sigman, está en debate. Bueno, importante, Tim Mayra, o sea, no me importa si Jorge Alberto agarró la taza de los jefes para, no sé si, no sé si me quiere imponer, o sea, no sé si se quiere así como. No, yo lo que quiero es que haya taza de la tertulia, la verdad. Hacemos una petición, manden su, manden su punto org para que, su change punto org para que haya taza de la tertulia. Pero aunque me traigan los jefes aquí, Tim Jorge Alberto, no hay como, no hay nada que hacer. No, no, a ver, no es cierto, es que además no es cierto. La verdad es que los dos son unas cosas tremendas. Son unos monstruos. Acuérdense también. Y justo. Acuérdate cuál es la finalidad del versus, pues, el que gana lo lee primero, el que pierde lo lee segundo. Pero yo tengo el ego frágil, entonces bote por mí. Se fija cómo es, se pone miserable con el libro, todo estartalado. Oye, Adán lo vio cuando llegó y dijo, qué bonita es esa edición. Bueno, pues, es una bonita edición. Pero, pero, pero para que vean lo superficial que es Jorge Alberto, mira el exterior. No, miro todo. Bueno, Jorge Alberto, bueno, ya, ya que, ya que ya se nos está terminando la tertulia y queremos saber qué están leyendo, así que avísenos ahí en el chat qué están leyendo, sumen sus lecturas porque en toda tertulia lo bonito es salir de la tertulia y decir, ah, fulanito dijo este, fulanito dijo el otro y llevarnos nuestra, nuestra lista, así como la lista del súper, nuestra lista de compra para las librerías. así que, ¿qué están leyendo? Llevo un ratote escuchando, llevaba ya un ratote en distintos festivales escuchando acerca de esta novela, escuchando hablar a la autora que es fantástica, que tiene como una voz muy dulce, pero de pronto estás así escuchándola con la voz dulce, dulce que tiene y cuando ya te diste cuenta de lo que dijo, es como, wow, o sea, me acaba de dar una bofetada. Aroa Moreno, escritora española con su novela La Bajamar y La Bajamar es al mismo tiempo una novela sobre maternidades, sobre distintas generaciones, hablando de la maternidad que les tocó vivir, pero imaginen ustedes, está también, y es la otra parte dentro de un contexto histórico, dentro de varios contextos históricos muy complejos, entonces, lo que es la maternidad, pero cuando estás hablando de vivir en un pueblo en España durante la guerra civil española, durante la posguerra, durante los ataques, durante el momento más álgido de los ataques de ETA, que es lo que pasa con estas madres que tuvieron que dejar ir a sus hijos en barcos, en barcos de refugiados y quedarse a veces, además estas madres con muchos hijos y quedarse a veces con el más délvil, con el menor, con el que podía ayudarle dependiendo cuál era el trance y que los demás se fueran pues a tratar de sobrevivir, que es lo que hace una madre cuando de los primeros momentos en los que las bombas te mataban de miedo y pensabas que podía pasar cualquier cosa y cambiabas tu circunstancia a cuando de pronto pues te encuentras ya con una normalidad que es posbomba, pero pues estamos aquí y tenemos que seguir adelante. Y hay una imagen muy poderosa también que tiene que ver y que creo que más allá de la guerra civil en España más allá del contexto en el que está escrita la novela de La Baja Mar que tiene que ver con la zona en la que vive esta familia y en donde hay una ría donde hay agua y la primera imagen es uno de los niños de una familia numerosa que muere ahogado pero además muere ahogado y es tanto por eso se llama La Baja Mar y el agua en algún momento está tan alta que no pueden rescatar el cuerpo y qué es lo que pasa cuando La Baja Mar finalmente aparece el cuerpo esta imagen la novela está llena de estas imágenes está llena del diálogo generacional de la persona con nombre y apellido que está viviendo la historia que nos está contando Aroa Moreno pero que al mismo tiempo que es lo que ocurre con las novelas que se que se que nos cuentan una historia más grande también estos personajes dentro de la historia con H mayúscula me encanta Aroa Moreno es así bueno lo primero que tengo que decir es que hay tres coincidencias entre el libro y el que yo estoy leyendo para para porque van a pensar que lo tenemos lo segundo es que no hay esto no es parte del versos pues o sea pasó a uno a veces le pasa que está enfrente de su librero y dice y ahora que leo a mí me pasa con mucha frecuencia entonces yo ahí andaba es como el no tengo nada que ponerme y de pronto llegó Mayra no yo llegué llegó Mayra y me dijo deberías leer a esta autora ah sí pues me le echo y entonces ahí además ni estaba en el librero entonces era más fácil no había que desacomodar nada y me dio el libro de Susana Martín Gijón que se llama Progenie es la segunda coincidencia la primera es que ninguno de los dos trajo el libro esa es la segunda es que ahora leemos mucho de distintas maneras sí Progenie de Susana Martín Gijón que es una española que es una autora española y es una novela su nombre lo dice Progenie que trata un poco el asunto de la maternidad lo trata de una manera muy peculiar es una novela policía que es el inicio de una saga policíaca de la saga de la inspectora Camino Vargas en donde el primer cuerpo que se encuentra es una mujer asesinada embarazada que tiene un chupón el segundo es una mujer asesinada embarazada que tiene un babero luego una mujer embarazada asesinada que tiene un patito pues ya no seguiré con ello pues no además lo estoy leyendo lo he acabado entonces quiero saber qué pasa pero poco a poco se van descubriendo las pistas evidentemente al principio no se sabe que todas están embarazadas se descubre que están embarazadas lo más evidente es pues esta firma del asesino que tiene que ver con objetos muy infantiles muy de bebé y poco a poco pues habrá que involucrar en la investigación a una clínica de fecundidad a una clínica que tiene que ver con ayuda para que las mujeres embaracen y todo se va centrando en eso y sí lo que decías qué perverso qué perversa esta idea de que poco a poco y me parece que ahorita estamos en el boom de el policíaco español que vino después del policíaco pero parece que estos le están echando ganas a ver quién se pone más oscuro más rudo más gráfico más pues más más creativo más creativo en ese sentido yo estoy leyendo Progenie que es el primero pero muy probablemente me siga me siga y luego ya se me antojó leer Bajamar que no lo he leído entonces así es nuestra vida de lectores pero pues ahí está lo que estamos leyendo ahí está lo que estamos leyendo la tertulia se está acabando recuerden que estamos acá en Estudio B el nuevo canal de Sin embargo al aire pasen la voz compartan el link regálenos sus likes para que podamos suscríbase suscríbase por supuesto para que podamos llegar a más y más y más lectores y lo mismo con los programas de nuestros compañeros también para que Estudio B crezca y que todos tengamos nuestra tasa y todos tengamos ese es el objetivo de Jorge Alberto al final de la temporada veamos si lo logra o no lo logra mientras tanto vámonos con esa pero no te vas triste tampoco no no yo me voy súper contento o sea no 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 si con una frustración arrastre no nada ah bueno entonces Tim Mayra que es lo último con lo que nos queremos despedir y pues ya y allá asómate allá arriba nosotros somos Mayra y Jorge Alberto Jorge Alberto y Mayra buenas noches ¡Gracias! ¡Suscríbete!